Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, hay ojos que nunca pierden la esperanza, y esos son mis ojos de mujer galerana. Y hoy, una invitada especial, una mujer del Caribe, cordobesa, nacida en Lorica, dinamiza el territorio. Una mujer, bueno, en un campo súper espectacular que no conocemos, que es su trabajo con la geografía. Bueno, muy buenos días, Rosita, y bienvenida a Galeras con Mirada de Mujer. Muchas gracias, querida Rita. Ha sido una hermosa invitación hecha por este hermoso espacio, al que sigo desde que iniciaron. Así que, feliz de participar en esta mañana de esta hermosa conversación, y que pueda disfrutar de este diálogo que está hecho con el corazón, y en especial para construir territorio a través de los relatos que nosotras las mujeres construimos en el espacio. Ese espacio tuyo de la geografía, Rosita, egresada de la Universidad de Córdoba, hiciste, digamos, tu especialización o tu magíster en la Universidad Nacional también sobre geografía, y ahora estás aplicando al doctorado, que ya casi terminas esa tesis, con la Universidad Pontificia de Chile. ¿Por qué geografía? Bueno, tuve la grata bendición de crecer en la zona rural del municipio de Santa Cruz de Lorica. Mi padre era un hombre de escuela rural, dirigía una escuela rural, y crecí en un espacio tan amplio y tan diverso, en medio de esa dispersión de población, que tuve desde la temprana edad un vínculo especial con la naturaleza, con las personas, con los recursos. Entonces, influenciada por las lecturas que descubrí a través de la biblioteca escolar, me gustaba la biología, me gustaba la ecología, me gustaba la anatomía, me gustaba la literatura, y en especial me gustaba todo lo que tuviese imagen y texto. Mi padre y mi madre deciden llevarnos a la zona urbana a concluir el bachillerato, y estudié en una escuela que formó ciudadanos con corazón humanista y ambientalista. Así que, en el camino siempre se van adheriendo a nuestra vida personas que nos edifican, y de eso soy completo testimonio y testigo. Entonces conté con la grata oportunidad de rodearme de profesores y amigos que impulsaron mi camino para que continuara en el área de la investigación y la exploración del mundo. Entonces inicié mi camino, desde el primer año me encantó, encontré profesores excepcionales, tanto hombres como mujeres que cultivaron un interesante sentido de pertenencia por los lugares, por los territorios, y por el compromiso social y ético que tenemos en la profesión. Amigo de Galeras con Mirada Mujer, Rosita hace parte de esas mujeres del territorio del Caribe, que queremos dejar huella, que queremos dejar un legado para esa nueva generación, que queremos trabajar por lo que éramos y por lo que somos, y por enseñar y sobre todo evidenciar todo ese proceso histórico de nuestro Caribe colombiano. Rosita, esa geografía, ahora que estamos, digamos así, militando en esta Academia de Historia del Sinú del San Jorge y de la Sabana, estamos haciendo propuestas de investigación, estamos reuniéndonos y aportando este trabajo tan especial para todo nuestro territorio. La historia y la geografía, ¿cómo la entrelaza Rosita para aportar a esta memoria colectiva del Caribe? Bueno, el desafío es grande porque siempre nos habían pensado como disciplinas separadas, y en los momentos en que la historia y la geografía confluían era por la categoría espacio y tiempo. Todo hecho fenómeno social tiene una connotación temporal, y probablemente tiene una connotación espacial. Y aquí, en esas dos categorías, entonces la historia y la geografía se encuentran, ¿no? La una se necesita a la otra. Sin embargo, hay quienes concluyen que no es la geografía la ciencia que estudia exclusivamente el espacio y las dinámicas que ocurren en la periodicidad lineal o temporal, pero la forma en que se expresa la geografía a través de otros lenguajes se apoyan con los lenguajes de la historia para entrelazar y comprender, explicar, y tratar de identificar cuáles son las características que tienen los espacios y los territorios. Desde la historicidad, desde la huella que dejan los recursos naturales, las dinámicas climáticas, la acción de los seres humanos sobre la faz de la tierra, se entrelaza perfectamente el carácter histórico de la geografía también. Cuéntanos un poquito de eso, de ese congreso de geografía, donde tenemos la oportunidad de aprender y de conocer todas estas herramientas. Resulta que cuando regresé de mi proceso de estudio en el exterior, se dio la oportunidad de postular como candidata para asumir la dirección ejecutiva de la Asociación Colombiana de Geógrafos y Geógrafas. Ah, caramba, está geógrafo y geógrafa. En el nombre legal aún aparece como Asociación Colombiana de Geógrafos. Ustedes saben que hay una mutación también en el lenguaje que es importante. Entonces, estamos en ese proceso también y resulté ser elegida por la colectividad que hace parte de la Asociación Colombiana de Geógrafos. Entonces, dentro de ese desafío inmenso que es tratar de construir procesos territoriales a través de la educación, la difusión de conocimientos geográficos en distintas escalas del país, pero se da la oportunidad de elegir una junta directiva en Montería con el presidente, el director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, el profesor Juan Carlos Ramos Bello, quien preside la asociación y está regresada del programa de geografía que ha sido miembro estudiantil desde la asociación desde el año 2011 aproximadamente. Entonces, en esa coyuntura empezamos a través de la virtualidad a tener encuentros sincrónicos con algunos geógrafos y geógrafas de varias regiones del país y la Asociación Colombiana de Geógrafos, desde su existencia en el año 1967, organiza el Congreso Colombiano de Geografía. En el 2019 se dio la tarea en la Universidad Nacional y en el 2021 le correspondía a otra universidad ser anfitriona. Sin embargo, por la coyuntura de orden público relacionado con el tema de la pandemia, los temas de orden social que ocurrieron en Cali, retrasaron un poco la realización tanto de la Convención Nacional de Educación Geográfica, que es otro evento que realiza la asociación de forma conjunta con instituciones como el Colegio Profesional de Geógrafos, la Sociedad Geográfica de Colombia y las escuelas de geografía de todo el país, entre esas la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Nariño, la Universidad del Cauca, la Universidad del Externado, la Universidad de Córdoba, la Universidad del Valle. Si se me escapa una, me excusa. Entonces, la dilatación temporal empezó a preocupar, pero se estaba gestando y orquestando que fuese el Caribe la zona geográfica anfitriona de esta versión 24. Entonces, vamos a realizar el 24 Congreso Colombiano de Geografía en el mes de octubre en la ciudad de Montería, con el auspicio y apoyo de varias instituciones, como les indiqué. Y en esta oportunidad, vamos a abordar el tema ambiental, que conecta bastante con las características y atributos que tiene el Caribe, con la característica y atributos que tiene la ciudad de Montería como una de las embajadoras de la sostenibilidad del país, por los premios y las condecoraciones que ha recibido la ciudad y su planificación y gestión territorial, y también para hacer la oportunidad a través de la cual volvamos a reencontrarnos en la presencialidad con estudiantes de geografía, tanto a nivel de pregrado como posgrado, de distintas escalas regionales a nivel nacional. Rosita Babilonia Ballesteros, cuéntame, yo sé que tú eres una investigadora excelente, ¿qué aportes, qué camino estás y puedes apoyar o puedes liderar dentro de la Academia de Historia? Bueno, la Academia de Historia del Sino de San Jorge y La Sabana ha sido una vitrina de encuentro de personas preocupadas e interesadas por hacer memoria histórica. Creo que el camino que ha sido abierto para desarrollar procesos de acompañamiento y formación ha sido a través de la educación, a través de la educación geográfica. Creo que en los procesos de formación de los ciudadanos, la educación geográfica es poderosa, no solo por el hecho de que te instruye e indica los caminos para entender las dinámicas políticas, las dinámicas económicas, las dinámicas culturales, los procesos ambientales, cómo se combinan en el espacio para proveernos de los recursos que necesitamos. Entonces, creo que el potencial que se me ha dado en términos de cómo aporto a la memoria histórica está en el componente de la educación geográfica. Lo estoy haciendo a nivel de docencia universitaria, espero pronto se me dé la oportunidad de hacerlo en escuela primaria o en escuela secundaria. No es sencillo hacer proyección de profesionales geógrafos sin pensar en la formación ciudadana que tienen también los niños que están formando. Entonces, tenemos un importante número de profesionales geógrafos y geógrafas a nivel nacional a la espera de oportunidades de inserción profesional en distintos campos y creo que también el desafío está en posicionarnos profesionalmente de mejor forma en los escenarios en los cuales aún no se nos ha dado la posibilidad de ejercer. Entonces, desde la postura de mujer, puedo decirle a las mujeres galeranas que nos están escuchando a través de este hermoso espacio que todo es posible para el que cree. Yo, estando muy pequeña en un pueblo sin energía eléctrica... Igual que galeras, por eso nos identificamos. Viendo tanta diversidad ecológica, se nos instala el discurso de la precariedad y la pobreza. Entonces, ¿cómo nos sobreponemos ante las incertidumbres que el día a día nos está generando para resolver nuestras necesidades prácticas? Cómo dentro de nuestras comunidades, nosotras podemos hacer mucho, no solo con el tema del cuidado, sino haciendo trabajo con amor, haciendo trabajo nosotras mismas, entre las vecinas, entre las amigas. Siempre he considerado que nos han etiquetado de una pésima manera de decir que juntas somos fogoneras o chismosas. Es mentira. Juntas somos muy poderosos porque tenemos unos dones excepcionales de amor, de cuidado, de abrazo, de poder salir adelante pese a la adversidad. Yo admiro profundamente la zona rural de Sucre. Tuve la hermosa oportunidad también de recorrer junto a mi querido profesor Lider Pudri varios municipios y veredas y corregimientos del departamento en donde se cultiva yuca. Entonces, las mujeres sucreñas, además de hermosas, creativas, son artistas por excelencia. No sé qué tiene Sucre o qué hizo la divinidad cuando dispersó los talentos, pero allí en Sucre hay una inmensa cantidad de poetizas, escritoras, declamadoras, artesanas, profesionales de áreas de ingeniería. Hay mucha gente con un talento increíble. Gracias por aportar a este territorio y gracias también por acudir a mi llamado, Rosita. Bueno, un abrazo desde mi tierra colorada. Un abrazo grande, grande y mucho cariño para Sucre y en especial para galeras y chismas mujeres. Bueno, gracias, Rosita. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, gracias.